Gracias Pastor Adamés Dalia siempre un honor Ancianos, una oportunidad preciosa La que el Señor me otorga de poder estar con ustedes Y una bendición verles a todos ustedes Un gozo Espero que respire hondo Y se ponga en modo aprender No es realmente un juego Es realmente la intención De que podamos Pasar a otro nivel Déjenme decirle Que Yo soy muy Retado por Dios Cuando en un momento Él me empieza A alimentar Ahorita va a entender un poquito más Lo que le comparto Empieza a alimentar con algunos pensamientos Lo que Dios quiere que haga Y eso me trae una tremenda responsabilidad Me trae a un punto Crítico en mi vida Donde mi esposa se pone Bien de nervios Cuando empiezo a hablar Cuando empiezo a hablar ciertas cosas Ella empieza a sufrir Ella es la encargada del departamento de preocupación Y la principal preocupación soy yo En todos los sentidos Pero tengo Anoche el Señor no me dejó dormir Y por culpa suya Y por culpa De aquellos que nos están viendo también A través de los medios De mis dos seguidores de Twitter De mis tres seguidores en Facebook Y creo que cuatro Por ahí entre Entre otras redes por ahí Pero Básicamente Déjenme Vino un pensamiento sumamente fuerte Que de hecho Empecé a compartirlo anoche A través de las redes Créame que no me interesan mucho las redes Pero Me gusta más ver a la gente así Cara a cara Y Valoro el hecho de que usted seque Que tome el riesgo Porque Nada se compara Con que podamos vernos cara a cara Nada También allá en México Tenemos alguna gente comodina Que quieren que le lleven El pan hasta su casa No han aprendido a ir En pos de él En buscarle Yo entiendo que hay ocasiones En que La tecnología Es una tremenda Tremenda oportunidad Pero Debe ser la excepción No la regla Debe ser la excepción Y no la regla Y Le comparto que anoche Empecé a A A tener un pensamiento Muy fuerte Que vino a confirmar La palabra que el día de hoy Creo que el Señor Ha puesto en mi corazón Déjenme ponerlo en esta manera Como un pensamiento Inicial ¿Me permite? En modo de aprender Acuérdense En modo de aprender Implica En modo de aprender Y es enseñado Y es enseñado Usted es transformado Hazme Como uno Como uno de tus siervos Como uno de tus jornaleros Es esa madurez A la cual Dios quiere llevarlo En modo de aprender Entonces es tener un corazón Para recibir ayuda Para aprender Y para ser transformado En ese sentido Quiero plantear Un pensamiento inicial Y así Así el Señor Me lo mostró En una manera Muy particular Generalmente No sueño Pero anoche Vinieron Algunas figuras Políticas De mi país Y parecía Que estaba Con ellos Platicando Por ahí Y Venían otras A mi mente Algunas otras Personas En el área Empresarial Y venían Algunas otras Personas En el área También de medios En el área También Algunas Podría decir En el área De la farándula Algunos conocidos Y como que Dios Me decía Habla con ellos Son gente importante Pero obviamente No estaba No estaba en ese sentido Y la gente importante Era usted Y lo que Dios Me decía Es lo siguiente Y se lo planteó Así directamente Solo Grandes Revelaciones Escúchame bien Solo Grandes Revelaciones Harán Diferente Tu tiempo Presente Escúchame Lo que estoy Diciendo Solo Grandes Revelaciones Pueden Hacer Harán Diferente Tu tiempo Presente Tú y yo Necesitamos Grandes Revelaciones Grandes Revelaciones Y espero Y espero a través De lo que Compartamos El día De hoy Aterrizar Este pensamiento Pero Llévate en la mente En tu modo Aprender Que solo Grandes Revelaciones Pueden hacer Que tu presente Tu actual Vida Sea Diferente Grandes Revelaciones El proceso De Déjeme Compartirle Algo Que aparece En el capítulo Número 5 Y aprovecho Para pedir Disculpas Siempre A los que Están Ahí Entre Sirviéndonos Pues Con los Versículos Y con los Cantos Porque yo Siempre Los meto En problemas Se me Olvida Se me Olvida Darle La cita Sobre todo El domingo Se me Pasó Algunas Cosas Por ahí Y aparte Que nunca Sigo Las notas Pero bueno Capítulo Número 5 Del Evangelio Según San Juan Hay un Pensamiento Muy interesante Dice De esta Manera Capítulo 5 De Juan Y en Un momento Versículo 37 Fíjese Lo que Dice Por aquí Juan 5 37 Dice También El Padre Que me Envió Ha dado Testimonio De mí Son las Palabras De Jesús De aquel Que dice Sígueme De aquel Que dice Ven En busca De mí De aquel Que dice Aprende De mí De aquel Que dice Permanece En mí De aquel Que dice Fructifica En mí De aquel Que dice Separado De mí Nada Puedes Hacer Para mí Es un Proceso Muy Interesante De Desarrollo Yo Tengo Que Estar En algún Momento Siguiendo En otro Momento Buscando En un Momento Aprendiendo Siempre Permaneciendo Hasta Fructificar Y entender Que separado De él Nada Puedo Hacer Fructificar Es una Palabra Muy Interesante Cuando Cuando Dios Le dio Al Hombre Hombre Y Mujer Le dio Una Palabra Yo le llamo A esto Quizá La última Ocasión Que lo Compartí Por aquí Hace Cuatro Años Dios Le dio Una Palabrota No Una Palabrita En algún Momento En nuestro País País Latino En México Una Palabrota Es una Mala Palabra Yo no estoy Hablando Una Mala Palabra Estoy Hablando Una Palabra Muy Amplia Porque es Un problema De la Iglesia Muchas Ves Que cada Domingo Cada Miércoles O cada Jueves Venimos Por una Palabrita Necesito Una Palabrita Y De repente Dios Te da Una Palabrota Un Un día Se paró Por ahí Uno Que se llamaba Noé Vino A la Reunión Y Entonces Dios Le dice Tengo Algo Para Ti Noé Quiero Que Me Consigues Un Arca Esa Es Una Palabrota Si Eso Hizo Que se Comprometiera Noé Sus Hijos Y Varias Generaciones Por Casi 110 Años Me Escucha Bien 110 Años Usted Cree Que Noé Iba A Venir El Siguiente Domingo Señor Dios Que Quieres Que Haga 110 Años Se Tardó Por Ejemplo Ahora Que Se Ha Quemado Por Ahí Hace Algunos Años Atrás En París La Catedral De Notre Dame Una Catedral Que Tardaron También Ciento Y Tantos Años En Construirla Quiere Decir Que El Que Le Empezó A Construir No La Terminó Sino Que Requirió Quizás A sus Hijos Y A lo Mejor Lo Terminaron Los Nietos ¿Me Entiende Que Es Una Palabrota? Y Nosotros Como Iglesia Muchas Ocasiones Como Individuos Venimos Por Una Palabrita Nomás Para Sobrevivir En La Semana Nomás Para Mantenernos Un Poquito Animados O Porque La Necesitamos Ahora Yo No Creo Que Sea Un Problema Que Usted Reciba Una Palabra Cada Domingo Pero Generalmente O Cada Tiempo Cada Vez Que Se Expone A La Palabra Pero Lo Que Quiero Decir Es Que Generalmente Dios Va Estar Añadiendo Nuevos Conceptos Detallando Lo Que Dios Quiere Que Usted Haga Por Toda Su Vida Y Por Ejemplo El Primer Hombre Recibió Una Palabra Bien Claro Señorea Señorea Hagamos Al Hombre Conforme A Nuestra Imagen Conforme Y Señorea El Señor Habla Directo Y Le Dice Fructifica Multiplica Llena La Tierra Sojúzgala Señorea No Es Una Palabra Amplia Que Tenemos Que Hacer Cinco Cosas Este Hombre Tenía Que Tener Cinco Acciones Algo Que Se Le Demandaba Eso Implicaba La Importancia De Fructificar Primero Antes De Multiplicarse El Problema Muchas Veces De Ciertas Cosas Es Que Nos Multiplicamos Antes De Fructificar Y Dios No Puede Ver No Puede Pedir Un Fruto Si No Hay Una Prueba Que Tipo De Fruto Una Vez Que El Fruto Es Bueno Entonces Dios Dice Que Se Multiplique Si No Es Bueno Corta Por lo Tanto Las Palabras De Jesús Son Importantes Cuando Me Habla De Llevarme A Un Punto De Seguirle De Buscarle De Aprender De Él De Permanecer En Él Yo Debo Él Espera Un Fruto Espera Ver En Mí Un Resultado Para Que Entonces Se Pueda Cumplir Todo Lo Demás Que Él Ha Prometido Ahora Déjeme Irme Directo A esta Palabra Dice También El Padre Que Me Envió Ha Dado Testimonio De Mí Está Hablando Jesús Con Gente Por Ahí Con Sus Disípulos Y Con Diferentes Personajes Del Mundo Judío Y Es Muy Interesante Lo Que Aquí Expresa Es Esta Generación Permítame Ubicarlo Este Tiempo Este Momento Con esta Gente Que Está Hablando Dice Ustedes Tienen Que Reconocer Que Ustedes Nunca Nunca Han Oído Su Voz Y Ustedes Nunca Han Visto Su Aspecto No Levante Su Mano No Voy A Preguntarle Pero Hágase Usted La Pregunta Usted Ha Escuchado Su Voz Usted Ha Visto Su Aspecto Yo Tengo Ya En Este Caminar Como Unos 50 Años Yo Quiero Decirle Que Pocas Ocasiones Yo Alabo Al Señor Por Aquellos Que Tienen La Oportunidad Ya Han Tenido La Oportunidad De Verle Continuamente De Escucharle Continuamente Pero Yo He Tenido Muy Poquitas Experiencias De Ese Tipo Soy Honesto Me Permite Ser Honesto Con Usted Soy Normal No Soy Un Santo Me Gustaría Que Todos Los Días Estuviera Escuchando Su Voz Me Gustaría Todos Los Días Verle Haber Visto Su Aspecto Usted Ha Visto A Dios No Me Conteste Conteste Usted Ha Escuchado Su Voz Yo A A Dios Porque Mi Esposa Ha Tenido Varias Experiencias De Escuchar Su Voz Yo No Yo Soy Muy Lento Yo Soy Muy Complicado Yo Yo No Soy Tan 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 Espiritual A lo Mejor Pero Aquí Jesús Está Hablando Con Un Pueblo Que Tenía Conocimiento Con Un Pueblo Que Tenía Vamos A decir Una Convicción Acerca De Dios Y Dice Bien Directo Ustedes Nunca Han Escuchado Su Voz Y Ustedes Nunca Han Escuchado Su Aspecto Ahora Mire Lo Que Dice En El Siguiente Versículo Es Muy Interesante Y Hay Un Problema Ustedes No Tienen La Palabra La Palabra No La Tienen Morando En Ustedes Es 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 Un Problema Bien Serio Y Cuando Yo No He Visto Su Aspecto Cuando Yo No He Escuchado Su Voz Y Cuando La Palabra No Está Incorporada A Mi Vida No Está Morando En Mi Vida El Resultado Es Que No Puedo Reconocer Lo Que Es De Dios Yo Sé Que Esta Congregación Está Bien Enseñada Yo Lo Sé Comparativamente Con Otras Congregaciones Esta Es Una Súper Congregación Y Mucha De La Gente Que Sigue A Través De Las Redes Y Los Medios Es Gente Que Está Enseñada Pero Seamos Honestos ¿Cuántas Veces Tú Has Visto Su Aspecto Son Palabras De Jesús No Son Palabras Mías ¿Cuántas Veces Tú Has Oído Su Voz Y Hagámonos La Pregunta Y Yo Soy El Primero Yo Soy El Primero La Palabra De Dios Está Morando En Mi La Palabra De Dios Está Incorporándose A Mi Te Haría Una Pregunta En Función A Lo Que Hace Momento Presentaba Solamente Grandes Revelaciones Puede Cambiar Tu Presente Y la Pregunta Es ¿Cuál Ha sido Tu Última Revelación? ¿Cuál Ha sido Su Última Revelación? Héctor ¿Cuál Ha sido La Última Revelación Que Que Ten ¿Cuál Es Enumera Tú Haz Una Lista Y Di ¿Cuáles Son Las Revelaciones Que Han Transformado Tu Vida? ¿Cuáles Son Aquellas Cosas Grandes Revelaciones Que Realmente Han Sacudido Tu Presente Tus Días Tus Momentos El Contexto En este Sentido Es Algo Bastante Fuerte Porque Ahora Está Aquí Jesús Aquel Que Es El Enviado El Mejor Regalo Del Cielo El Deseado De Las Naciones Él Es Dios Mismo Él Es Dios Mismo Y El Problema Es Que Esa Gente Tenían Al Dios Todopoderoso Aquel En El Cual Habita Toda La Plenitud De La Deidad Y Dice Y El Problema Es Que Ustedes Obviamente No Han Visto A Dios No Han Escuchado Su Voz Y La Palabra No Está En Su Corazón No Está Morando En Ustedes Que No Son Capaces De Reconocer Quien Está Delante De Ustedes Mujer Si Tú Conocieras El Don De Dios Varón Si Tú Conocieras Haces don De Dios ¿Quién Habla De Dios No Esté En Sus Corazones Hace Que No Sepan Quien Está Enfrente De Ustedes Fuerte Es Es Fuerte Pero Qué Bueno Que Le Está Hablando Gente Extraña Y No Nosotros Ahora Mire Lo Que Dice La Palabra Versículo 39 Un Pasaje Sumamente Conocido Y Le Dice Ustedes Deben Descudiñar Las Escrituras Ustedes Deben Descudiñar Continuar Profundizando En Las Escrituras Ya me voy a meter En problemas Ay Señor Nosotros Muchas veces Nos emocionamos Más Por un Canto Antiguo Que por una Revelación Nueva Ojalá Y Créame Yo Cada vez Que estoy Cantando Y aprecio Mucho El Ministerio Siempre Tengo Que Estar Corrigiendo A Juanito Con El Cibemol Que Lo Da Mal Pero Le Sale Siempre Medio Chueco Es Un gozo Una Bendición Pero Cada Cosa Que Cantamos Debe Estar Sustentado En La Palabra Debe Estar Sustentado En La Palabra Y veces Cantamos Cosas En Algunos Lugares Que Dice Uno Madre Mía Que Estamos Diciendo De Donde Sacaron Eso Porque Cuanto Tiempo Nos Tardamos En Aprender Este Último Este Último Canto Bueno A ver Si me Acuerdo Gardens And Graves ¿Verdad? Graves And Gardens ¿Hace Cuanto Le Empiezan A Cantar? El Año Pasado Muy Bien ¿Cuánto Tardamos En Aprender Un Canto? Si 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 nos Gusta Mucho Lo Estamos Repitiendo Yo Quiero Retar Al Pastor Radamés Que Vuelva A Predicar Las Mismas Cosas Hasta Que Se La Aprenda Si ¿Por qué? Porque Estamos Dispuestos A Cantar Muchas Vez Un Canto Hasta Que No Lo Aprendemos Pero No Queremos Escuchar Una Nueva La Misma Predicación Y El Problema Es Que No Lo Hemos Aprendido Yo Estoy Dedicado A Compartir Exactamente Lo Mismo Hasta Que Se Lo Aprenda Aquí La Palabra Dice Jesús Les Dice Ustedes Cuando Están Leyendo Le Está Hablando A Esta Gente De Una Forma Muy Particular Dice Ustedes Cuando Están Leyendo Las Escrituras Están Buscando Vida Eterna A Ustedes Les Parece Que Esta Escritura Que Ustedes Leen La Torá Ustedes La Leen Con Todos Los Sábados Todo El Tiempo De Día Y De Noche Están Meditando Meditando En Ella Porque En Ella Ustedes Creen Que Ustedes Al Escudinarla Al Profundizarla Al Aprenderla Van Encontrar La Vida Eterna Y Tienen Razón Pero No Se Han Dado Cuenta Que Esta Escritura Están Hablando De Mi No De Una Vida Eterna Venidera Están Hablando De Mi Y El Problema Es Problema Ustedes Porque No Han Visto Dios Porque No Han Oído Su Voz Y Porque No Tienen La Palabra Quizás En Su Mente Pero No Está En Su Corazón Ustedes No Son Capaces De Reconocer Que Yo Soy El Que Dios Ha Enviado Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En La Bondad Yo Quisiera Te lo Voy A Poner En Mi Manera De Pensar Para Mí Y A Estas Alturas Después De Estar Caminando En Este Asunto Como Unos 50 Años Pocas Veces He Escuchado La Voz De Dios Muy Pocas Veces He Visto A Dios Si A Mi Dios Me Ha Enseñado Algo Es Por Su Palabra A Mí A Mí Me 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 A Un Pueblo Que Tenía Que Conocer A Dios Un pueblo que tenía que conocer a Dios Israel no conocía un Dios cercano Conocía un Dios lejano Que estaba en los cielos Un Dios que nos amaba Un Dios que tenía propósito Pero un Dios lejano Y salen de Egipto Y muchos de esos que estaban en Egipto No conocían a un Dios cercano Cuatrocientos y tantos años En la esclavitud Y ahora salen al desierto Hay un tiempo de libertad Un libertador Y lo primero que Dios hace De las primeras cosas que Dios hace En el desierto es pararse Parar al pueblo Dios tenía un gran propósito Para ese pueblo Pero ese pueblo No podía conquistar en caos En desorden Y lo primero que Dios hace Es manifestar su presencia En el monte Y ahí Oyeron su voz Ahí Vieron los relámpagos Ahí Sintieron el temblor Ahí Escucharon una voz Como de trueno Y dijeron Ay Señor Vamos contigo No, no Moisés Sube tú Porque la cosa está muy complicada Ellos no tenían la experiencia De un Dios cercano Sabían de un Dios poderoso Pero de repente Empezaron a ver cosas Aquí cerquita El monte temblaba La tierra Salía Humo Relámpagos Entonces Dios Si existe Claro que existe Dios dejó de ser Lejano Y ahora se manifiesta A un pueblo En una manera Cercana La segunda cosa Que hace Esa es una presencia Manifestada La segunda cosa Que hace Es darle leyes Porque no se puede Conquistar en caos Necesitamos orden Y Dios trae Una ley Para proteger Su espíritu Cada uno De los mandatos De Dios Era para proteger Su espíritu Para habilitar Para propiciar Una vida En el espíritu La tercera cosa Que hace Es que un pueblo Que salió Como vemos En algunas películas Por ahí Que salen todos Desordenados Y sin cuidar De los ancianos Sin cuidar De los niños Todos corriendo De entropel Dios los pone Por familia Eso es lo que Dios Hace para luego Conquistar Dios No puede usar Un pueblo En caos Por lo tanto Lo hace Manifestando Su presencia Dándole leyes Y poniéndole En orden Todo lo que Dios Toma Lo bendice Lo acomoda Lo parte Tiene que traer Orden A nuestra vida Tiene que traer Este tipo De orden Entonces Las escrituras Las escrituras Son aquellas Que nos hablan Que nos hablan De un Dios Que ahora Está cercano Jesús Es la manifestación Del Padre Es la expresión Misma De su naturaleza Es Él Que ahora Está cercano Y el problema Es que tú Ustedes Que me están Viendo aquí Ustedes no tienen La capacidad De reconocer Aquel que Dios Ha enviado Dios ha dado Ustedes están buscando En las escrituras Ustedes están buscando En la palabra Y no se han dado cuenta Que yo soy la respuesta ¿Por qué? Porque la palabra Debe demorar En nosotros Para poder Que ésta Nos alumbre Ella es lámpara A nuestros pies Ella va a alumbrar Nuestros ojos Y nos va a poder Permitir Reconocer Al ungido Cerca de nosotros El movimiento Del cielo Al traer a Jesús Es un movimiento Maravilloso Que tiene un propósito Ahora Hablando De algunas cosas Alrededor de esto Es interesante Y aquí Déjenme irme A un poquito A un modo A aplicar Vaya conmigo Al Salmo 119 A ver si puede Acompañarnos Al versículo 15 Y 16 Por ahí Déjenme ver Si lo traigo Ok Esto yo le llamo Un proceso Un proceso interesante En relación A como Nos metemos A la escritura A como Nosotros Entramos En un proceso De poner en práctica La escritura Mire lo que dice aquí Diga conmigo Meditaré Consideraré En el otro versículo Dice Me regocijaré Y no me olvidaré De tus palabras Dígalo conmigo Meditaré Consideraré Me regocijaré Me regocijaré Y no me olvidaré De tus palabras ¿Me permite repetirlo? Meditaré Consideraré Me regocijaré Y no me olvidaré De tus palabras No olvidarte De tus De sus palabras Implica Una revelación En tu vida Pero para que tú Y yo lleguemos A una revelación En tu vida Para que yo pueda llegar En un momento A una revelación Yo tengo que aprender A meditar Reflexionar Meditar es Como dice la palabra Y la recomendación A un Josué A una generación joven De día y de noche Es algo que se te queda aquí Y que te Llama la atención Que llama tú Vamos Que te inquieta Usted tiene que Aprender a meditar Es importante Yo agradezco a Dios En este sí En este sentido sí Por los diferentes Medios Que ustedes tienen Para aprender Usted debe salir de aquí Y cada enseñanza Del Pastor Rodamés Y de otros siervos Sentarse Y volverle a escuchar Papel y lápiz Si no Se va a parecer a mí Que tengo mente De teflón Nada se me pega Se oye muy bonito Ay sí Qué padre Qué padre Como un mexicano Pero al ratito Y la enseñanza Estuvo muy bonita No, no No estoy preguntando Si está bonita Te estoy preguntando Si fue importante Para ti Meditar Es algo Que es clave Y aquí dice Meditaré En tu palabra En tus mandamientos Viene un segundo verbo No me quiero detener Mucho aquí Porque este no es El mensaje Este nada más Preparando el mensaje Considerar ¿Sabe una cosa? Que esta palabra Considerar Este verbo Considerar Es maravilloso Porque Dios No te impone Nada Dios No te impone No me impone Nada Lo que te está diciendo Al considerar Es Checa Verifica Tus pensamientos Verifica Tus formas Tus maneras Y compáralas Con las mías Considéralo Y si tú Lo consideras Y lo aceptas De corazón Va a empezar Va a empezar Un cambio En tu vida Tú tienes Que decidir Tú tienes Que decidir Yo no voy A meterte En la palabra Fuerza Es tu Proceso De aprendizaje Es tu Proceso De maduración Tienes Que entender Que mis pensamientos Dice Dios Y mis caminos Son más altos Que tus caminos Tú no lo has Entendido Porque sigues Viviendo En tus pensamientos Y en tus caminos Cuando tú Veas El resultado De tus pensamientos Y de tus caminos Y veas Lo que Dios Te está proponiendo Como algo Más alto Más sublime Déjeme decirle En este sentido Un pensamiento A ver si puedo Amarrar esto Cuando la palabra De Dios Nos habla Del El pensamiento De Dios Déjeme decirle No hay No hay Ningún Pensamiento Más alto Que los pensamientos De Dios Por lo tanto Si tú quieres Ir a una vida De otro nivel Tienes que considerar Los pensamientos De Dios Como una opción De vida La voluntad De Dios Expresada En su palabra En sus pensamientos Déjeme decirte No es una imposición Es tu opción Para ascender Al más alto Nivel de vida Algunas veces Se nos habla De la voluntad De Dios Y decimos Ay es que tengo Que hacer la voluntad De Dios No es que Es que no es Que tengas que hacerla Tienes que considerar Que si quieres Una vida de excelencia Lo bueno Lo amable Lo que es De buen hombre Lo justo Son los pensamientos De Dios Y es la voluntad De Dios Yo tengo que Aceptar La voluntad De Dios Como el pensamiento Más alto Para mi vida Algunas veces Esto se ha utilizado Mal Porque estamos Acostumbrados A que nos digan Tienes que someterte A la voluntad De Dios Si pues me someto No es lo que yo quiero Es que no has entendido Como es la voluntad De Dios Entiéndelo Desde este punto De vista Que te estoy planteando No hay otro Pensamiento Más alto No hay otro Nivel de vida Más alto Que la voluntad De Dios Es el pensamiento Superior De un ser Superior De alguien Que te ama De alguien Que tiene propósito Para tu vida No es una imposición Es que yo Tengo que abrazar Su voluntad Yo tengo que hacer Su voluntad No como una carga Sino como mi oportunidad De vida De una vida De excelencia Meditar Considerar Considéralo Considéralo Para su vida Yo lo estoy haciendo Lo que te estoy compartiendo Sería un error De mi vida Venirte a decir Algo que yo no estoy viviendo Yo estoy Pasando por un proceso Bien fuerte Porque hay un momento Donde he empezado O seguimos Recibiendo de Dios Como un tumulto Como una catarata De verdades diferentes Que golpean Mis verdades Las verdades De Dios De repente Empiezan a Vamos a decir A fluir En una manera Tan intensa Tan fuerte Tan fuerte Que golpea Mis pobres verdades Pero cuando yo estoy dispuesto A cambiar rápido Digo Wow Aquí hay algo Que yo no sabía No lo había considerado Dios Dios tiene un plan Diferente Y yo lo acepto Mi vida empieza a tener Una liberación Empiezo a experimentar Lo bueno Agradable Y perfecto Que es la voluntad De Dios Ahora Hay algo Que tiene que pasar Y es muy importante En algunas versiones No dice Me regocijaré Sino que dice Me recrearé Si O sea Que la palabra De Dios Cuando tú La estás meditando Y la estás considerando Cuando tú la meditas Y la consideras Y empieza A incorporarse A tu vida Aquí adentro Empieza A recrear Tu vida Fortalece Tu espíritu Le da vida A tu alma Y hasta fuerza A tu cuerpo O sea Tú te quedas ahí Y dices Oye Esto está bueno Y llegas al punto Precisamente Al entender La voluntad De Dios De que no es Una carga Sino que es Un regocijo Porque Dios Está recreando Mi interior Me está Haciendo Volver a su imagen Está tratando Con mi ser Cuando este proceso Permítame Decirlo Sucede Que tú Meditas Consideras Y te esperas Un momentito Por ahí Hasta que La palabra Se incorpora Y empieza A alimentar Tu espíritu Empieza A darle vida A tu espíritu Tú vas a ver Que tiene un efecto Insisto Sobre tu alma Y aún Sobre tu cuerpo Estoy siendo Recreado Y de repente Acabas adorando Al Señor Y diciendo Gracias papá Gracias mi Dios Porque estoy Realmente Aprendiendo Algo Estoy entrando En otro nivel De vida Cuando ese Proceso Sucede Tú no te vas A olvidar De sus palabras Porque eso Llegó a ser Una revelación En ti Y la única manera Que las grandes Revelaciones Lleguen a tu vida Es que entremos A la palabra Insisto Y te doy La receta Desde mi punto De vista Yo no he visto A Dios Muy frecuentemente Yo no he escuchado Su voz Pero es a través De su palabra Su palabra Que es vida Su palabra Que es vive Eficaz Empieza A penetrar En tu vida En tu ser Se empieza A incorporar Y en ese momento Tú dices Hay algo bueno En esto Hay algo bueno En esto Jesús Jesús les decía Escudir En la escritura Ustedes Ustedes se van A dar cuenta Que va a pasar Algo maravilloso Ustedes van A poder Reconocer La obra Maravillosa Del Padre Y van Y van a reconocer Al que el Padre Ha enviado Y van a entender Todo lo que está Envuelto En el Cristo Resucitado Importante Déjenme Ir directamente A una A una enseñanza Vaya conmigo Por favor Ya dejamos Una basecita Por aquí ¿Le parece bien? Vamos a Entrar un poquito En la palabra Es una base Simplemente Para Para Compartir Algo Dice en el capítulo Número 12 De la segunda Carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo Número Número 5 Vamos a leer Desde el 5 Fíjese Lo que dice aquí Segunda de Corintios 12 5 Está hablando Pablo De él mismo Dice De este tal hombre Me gloriaré Mas de mí mismo De mí mismo Nada Me gloriaré Si no me gloriaré En mis Flaquezas En mis Flaquezas El apóstol Pablo Está diciendo Yo tengo Flaquezas ¿Alguien se identifica Con el apóstol Pablo? Algunas veces No reconocemos Nuestras flaquezas Pero somos Gente Somos seres Humanos Pablo dice Mira Si yo me voy A gloriar De algo De mí Porque lo único Que me puedo Gloriar Son de mis Flaquezas Que son Bien Flaquezas Bien Evidentes Pero mire Lo que dice aquí Dice Sin embargo Si quisiera Gloriarme Fíjese Si yo quisiera Gloriarme No sería Insensato Yo no sería Insensato Tengo Flaquezas Pero si yo Quiero Gloriarme No voy A ser O sea No soy Necio No estoy Mintiendo Más adelante Va a reforzar Esto Dice Porque yo estoy Hablando La verdad O sea No estoy Diciendo Cosas Insensatas No estoy Hablando Cosas Sin sentido Estoy Hablando De realidades Mire Lo que Continúa Diciendo Pero no Lo hago No lo Hago Para que Nadie Piense De mí Más Para que Nadie Piense De mí Más De lo Que En mí Usted Ve Oye O sea Quiero Hablarles De mí Dice El apóstol Pablo Quiero Hablarles De mí Y si De repente Como en Alguna ocasión Le dijo Ustedes Me obligaron Casi Me forzaron Para Para Gloriarme Pero bueno No más Por ustedes Yo por Mí No lo Hubiera Hecho Pero tengo Que defender Mi posición En un Buen Sentido En Sensatez No En insensatez Pero mire Lo que sigue Diciendo Porque Por la Grandeza De las Revelaciones Por la Grandeza De las Revelaciones Que Dios Me ha Dado Déjame Ponerlo De esta Manera Las Revelaciones Producen Grandeza La Revelación Las Grandes Revelaciones Traen Grandeza Pablo Dice Yo he Tenido Revelaciones Grandiosas Cuáles Cuáles Son Tus Grandes Revelaciones Cuáles Son Sus Grandes Revelaciones Un Dios Grande Quiere Revelarse Quiere Manifestarse Insisto Hace Un Momento Hablé Del Pueblo De Israel Cuando Sale Al Desierto Y Dios Se Manifiesta En Una Manera Poderosa Y Para Ellos Fue Una Tremenda Revelación Revelación Que Siguen Contando Hasta Estos Tiempos Porque Fue Algo Impactante Es Una Grande Revelación Hasta Rato Cantábamos Un Canto De Ayer Echó A La Mar Los Carros De Faraón ¿Por Que Lo Cuenta Usted Usted Lo Vio En Serio Es Una Grande Revelación O Le Platico La Del Niño Aquel Niño Que Salió Después De La Escuela Dominical Y Que Le Dice A Sus Papás Después De Que Le Pregunta A Los Papás Que Te Han Enseñado Dice Papá Me Han Hablado De Moisés Y Cómo Cruzaron El Mar Rojo Así Y Que Te Han Dicho Mira Papá Te Lo Voy a Platicar Estaba Moisés A la Orillita Con Todo El Pueblo Atrás Y El Ejército También Venía Por Ahí Y En Ese Momento Gritó Y Dijo Traigan Unos Grandes Tractores Y Vamos A Poner Unas Bombas Por Este Lado De Gran Capacidad Y Vamos A Crear Una Represa De Este Lado Y Una Represa De Aquel Lado Y Vamos A Traer Un Montón Ahí De De Cemento Toneladas Y Toneladas Y Vamos A Hacer Una Calzada Dice El Papá ¿Eso Te contaron Ahí? Dice No, 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 No me Contaron Eso Pero Si te Lo Cuento Como ellos Me Dijeron Ni Me Lo Vas A Creer Usted ¿Usted Se Imagina Lo Que Ahí Pasó? Es Una Grande Revelación Para Usted Es Una Grande Revelación Que Otra Gente Vio Experimentó Y Que A Través De Los Tiempos Nosotros Lo Hemos Creído Déjame Decirte La Pregunta Es ¿Tú Te A Deberías A Compartir Eso En Tu Escuela Joven? ¿Tú Te A Deberías Es Realmente Para Ti Una Grande Revelación Como Para Entrar En Una Discusión O Es Algo Que Como Este Niño Dije Te Lo Voy a Platicar Un No 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 Otras Cosas ¿Cuáles Son Tus Grandes Revelaciones? Le Damos Crédito Absoluto A La Palabra De Dios Al Testimonio Pero Si Se Acuerda Un Poquito De De Lo Que Compartimos El Domingo Jesús Estuvo Manifestando A Sus Disípulos Constantemente Constantemente Para Que Ellos Creyera En La Resurrección No Son Tan Creyentes Como Usted Y Como Yo Nosotros Si La Creemos ¿Verdad? Si Sabemos Cómo Se Dio ¿Verdad? Si Tenemos Un Entendimiento ¿Verdad? Es Una Grande Revelación ¿Verdad? Entendamos Este Punto El Apóstol Pablo Está Viviendo Una Él Dice Yo Tengo Un Problema Bien Serio Por La Grandeza De Las Revelaciones Porque Las Revelaciones Elevan Y Me Puedo Meter En Un Problema Mira Lo Que El Problema Como Él Lo Describe Dice Que Por La Grandeza De Las Revelaciones ¿Qué Dice Ahí ¿Qué Dice? No Me Levante ¿Sí? ¿Así Lo Dice? No Me Exalte Desmedidamente ¿Qué Hace Una Revelación? Te Exalta Te Levanta Te Levanta Temprano Te Levanta En La Vida Es Una Grande Revelación El Apóstol Dice Las Revelaciones Grandes Que Yo He Recibido De Dios La Grandeza Las Revelaciones De Dios Me Pueden Meter A Mí En Un Problema El Problema Es Que Yo Me Exalte Desmedidamente Dios Me Ha Hablado Tan Fuerte Dios Se Ha Mostrado A Mi Tan Evidente Dios Es Todo En Mi Vida Su Revelación Hacia Mí Ha Sido Grande Tan Grande Que Puedo En Algún Momento Yo Enaltecerme Enaltecerme En Una Manera Incorrecta Levantarme En Una Manera Incorrecta Que Han Hecho En Tu Vida Las Grandes Revelaciones De Perdido Te Hacen Levantar De Temprano Las Grandes Revelaciones Levantan Las Grandes Revelaciones Exaltan Y lo Dice Al Final Es más Déjeme Decirle De Tal Manera Que Ha Sucedido Algo Que Hasta Un Aguijón En Mi Carne No En Mi Espíritu En Mi Carne Está Para Que Yo No Me Enaltezca Sobre Manera O sea Es Como Un Recordatorio De Que Soy Mortal Si Es Como Un Recordatorio A Mi Vida Esta Situación Que Yo Estoy Viviendo Como Un Aguijón En Mi Carne Es Como Un Memorial Para Que Yo No Pierda El Piso Me Estoy Comunicando Porque Las Grandes Revelaciones Transforman La Vida Las Grandes Revelaciones Transforman La Vida Las Grandes Revelaciones No Corrigen Solamente Tu Pasado Te Levantan En Tu Presente Lo Puedo Volver A Decir Las Grandes Revelaciones Llevan Tu Presente A Otro Nivel Ya No Estamos Hablando Del Pasado Estoy Hablando De Tu Presente Cuando Las Grandes Revelaciones Llegan A Tu Vida Van A Levantar Tu Vida Van Exaltar Tu Vida Estoy Seguro Que Ninguno De Nosotros Yo Los Manos Es Cierto Estoy Seguro Que Yo Estoy Más Enfocado En Mis Flaquezas Que En Las Grandes Revelaciones Pero El Apóstol Dice Mira A Mi Dios Wow Se Me Ha Mostrado Me Ha Dado Tales Revelaciones Que Esas Revelaciones Mayúsculas Impresionantes Soy Un Convencido De Esto De Tal Manera Que Cuando Estoy Hablando Con Alguna Gente Hasta Voy A Parecer Que Estoy Presumiendo Que Soy Orgulloso Que Ellos Son Nada Comparados Conmigo Que Yo Si Sé Lo Que Ellos No Sabe Porque Las Grandes Revelaciones Pueden Hacer Que Una Persona Se Exalte Se 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 Exaltada Crezca Se Levante Porque Trae Seguridad Y Podemos Correr El Riesgo De Estar En Una Forma Desmedida Y Ser Un Levantamiento Dijimos El Termino Incorrecto Que Tenemos Que No Hayamos Recibido Todas Las Glorias Para Dios Por Eso Es Lo Que En Un Momento El Apóstol Dice Mira Aunque Yo Puedo Gloriarme De Esto No Lo Voy A Hacer Y No Quiero Hacerlo Entiendan Algo Que Dios Se Ha Mostrado A Mi Vida En Una Manera Impresionante Y Yo He Meditado Y He Considerado Y He Sido Restaurado He Sido Recreado Y Me Regocijo En La Grande Revelación Y No Me Olvido De Lo Que Dios Me Ha Dicho Eso Me Trae Seguridad Por Eso Puedo Estar Ante Magistrados Por Eso Puedo Estar Ante Sabios Por Por Cierto Yo Tenía Cosas De Que Gloriarme En Mi Pasado Yo Fui Enseñado Como Buen Fariseo Yo Fui Enseñado A Los Pies De Gamaliel Yo Era Celoso Pero Un Día Pensando Yo Que Iba Bien Yendo En Mis Caminos Voy A Damasco Y Tenía Por Ahí Cartas De Gente Principal Que Yo Conozco Es Más Lo Sumo Sacerdote Me Nombró Me Autorizó Para Ir A Traer Unos Rebeldes Por Ahí Es Más Cuando Esteban Por Ahí Estaba Siendo Lapidado Yo Consentí Con Él Ustedes Me Hablan De Conocimiento Ustedes Me Hablan De Vamos A Decir De Involucramiento En El Judaísmo Yo Recuerda Usted Por Ahí Ya En El Ministerio De Pablo Que Hay Un Momento Donde Creo Que Dice La Palabra Cinco Vices He Sido Latigado Cuarenta Vezes Menos Uno Cuando Él Iba A Ser Flagelado Por Una Causa No Adecuada Él Apeló A Que Era Romano Y El Centurión Dice Oye Como Pues Si yo En Un Momento La Ciudadanía Lo Obtuve Con Con Mucho Dinero Si Yo No Yo Soy De Nacimiento Y A Ningún Romano Se Le Flagela Sin Juicio Y Tuvieron Temor Si Porque Entonces Fue Flagelado Cinco Veces Porque Estuvo Dispuesto Porque Muy Probablemente Los que Produjeron Esa Flagelación Fueron Los mismos Judíos En la Sinagoga Porque Él Estuvo Dispuesto A someterse A la Enseñanza No Apeló Que Era Romano Porque Ahí No Le Hubiera Valido La Pena Pero Era Romano Quizás De ahí Viene Su Nombre Pablo Que Optó Por Tomarlo Para Ahora Ir A Los Gentiles O sea Él Tenía De Que Gloriarse Tenía Fuerza Política Tenía Educación Hablaba Más Lenguas Que Todos O sea Era un Hombre Sumamente Intenso Y ahí Va A Damasco Con Cartas Con Fuerza Y en El Camino No Sabía Lo Que Se Le Va Pasar Dice Que Él Iba Con Furia Con Una Actitud Agresiva Y De Repente Ya Sea Camello Caballo Burro A pie Tiene Una Aparición Jesús Mismo Se le Revela Y en Ese Momento En Ese Momento Cuando Él Queda Postrado En El Piso Ciego Por Tres Días Con Todo Su Orgullo En El Piso Los Ojos Sin Ver Absolutamente Nada Tenía Que Ser Llevado De Repente Escucha Una Voz Saulo Saulo ¿Por qué Me Persigues? Dura Cosa Te Es Dar Cosas Contra Hijo En Ese Momento Él Dice Señor ¿Qué Quieres Que Yo Haga? Esa Es Revelación De Un Dios Vivo De Un Jesús Resucitado Esas Son Las Grandes Cosas Que Él Está Hablando Una De Ellas Es Es Esa Grande Revelación Que Cambió Totalmente Su Vida No Fue Una Imaginación No Fue Una Sugestión No Fue Un Momentito Fue Algo Que Por La Magnitud Por La Fuerza Por El Impacto De La Experiencia Su Vida Fue Transformada Absolutamente Su Vida Fue Transformada Por Una Grande Revelación Hay Un Momento Algunas Veces Si Lo Digo En Un Buen Sentido Creo Que Por 14 Años Pablo Todavía Saulo Por Ahí Bueno Pablo Hay Un Momento Donde Solamente Fue Dos Ves A Jerusalén Solamente Dos Ves Fue A Jerusalén Yo No Sé Si En Otras Ocasiones Volvió A Jerusalén No Lo Registra La Palabra Seguramente Si Volvió A Algunas Ocasiones Más Pero No Fue Con Mucha Frecuencia Jerusalén Y Cuando Fue Estuvo Por Ahí Contando Y Platicando Con Algunos Como Él Dice Que Eran Considerados Columnas Importante Entender Ese Término En Los Términos De Reino Importante Entender Este Concepto En Los Términos De Reino No Es Gente Superior Es Gente Que Estamos Sirviendo En El Mismo Nivel Y Él Llega Y Dice Y Yo Estuve Platicando Con Pedro Y Con Jacob Y Y Esos Que Eran Considerados No En Una Man Era Despectiva Esos Que Eran Considerados Columna Dice A Mí Nada Me Enseñaron Y No Está Hablando Con Jactancia Está Diciendo Simplemente Confirmaron Que Lo Que Yo Viví Fue Una Realidad No No Bajé Consultar Con Ellos ¿Por Qué? Porque Yo Tengo Una Convicción No Tengo Que Pedir Confirmación De Nadie Dios Se Ha Manifestado A Mi Vida Dios Ha Hecho Una Realidad En Mi Vida Dios Cambió Mi Vida Dios Detuvo Mi Caminar Dios Me Dio Una Oportunidad De Una Vida Diferente Dios Me Sacó De Mi Vana Manera De Vivir Y Esa 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 La Revelación Si Fuera Pablo La Revelación Cambió Mi Vida Yo Era Judío Yo Era Faliceo Eso No Es fácil De Quitar Lo Pero La Grandeza De Sus Revelaciones Cambiaron Mi Existencia Cambiaron Mi Existencia Vamos a poner una cita por ahí porque es muy interesante la razón por la cual él fue transformada su existencia mire déjeme déjeme darle la cita por ahí es el hechos capítulo número 22 Que me llama la atención porque es muy práctica la manera como el apóstol habla de lo que pasó con él Versículo número 14 Versículo número 14 Es más déjeme leerlo desde el versículo número 13 Vamos al 13 por favor Lo que pasó aquí fue momento de grande revelación Y empieza y quiero entrar directamente No es para dejar un comentario en el caso de Ananías Ananías tiene un diálogo con el Señor cuando el Señor le dice oye por ahí está un hombre que hay que orar por él Y Ananías dice Señor Tú sabes quién es él Pero mire la grandeza de Ananías que también tuvo una revelación es capaz de decir y llegar y decirle Hermano Saúl Esa es revelación Esa es revelación No somos No voy a hablar de usted No soy yo muy escéptico con cierta gente ¿Cómo le voy a decir hermano a ese? ¿Cómo le voy a decir hermana a esa? ¿Cómo voy a aceptar a esos? Sí, yo sé que aquí hubo muchas cosas impresionantemente bellas Pero si a mí algo me llama la atención es la capacidad de un Ananías De aceptar lo que Dios le dice Y llegar y decirle a un hombre Perseguidor A prácticamente un homicida Decirle Mi hermano Mi hermano Saulo Eso si no lo haces con revelación No lo haces Si no lo haces con convicción No lo haces Para Ananías no fue fácil llegar y decirle Pero he dicho oye Saulo ya levántate Hermano Bienvenido Bienvenido Y luego le da una palabra que es tremenda Que yo creo que esta es la señal O estas son las características de una iglesia apostólica Para esto te he levantado Para esto te he levantado Para esto te he escogido Para esto escojo un tiempo nuevo Con gente nueva Déjame decirle que esa de gente nueva no era tan sencillo Lo voy a poner en una manera alegórica En una manera simplemente de expresión ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Voy a hablar de mi nuera Y su familia ¿Cómo Josué Te vas a casar Con ella? A ver ¿Qué características tiene? No piensa como nosotros No tiene las mismas costumbres No tiene las mismas culturas Es mano baña en la misma iglesia Si va no Pero o sea Y de repente somos bastante Re celosos ¿En cómo voy a aceptar a alguien Que de repente Llega a mi casa A mi restaurante Y que sea mexicano Y que quiera que todo sea con chile? O sea ¿No llegamos todos con ciertas costumbres? ¿Las aceptamos inmediatamente? ¿Sí? ¿Seguros? La verdad es que no La verdad es que no Y déjame decirle En estos tiempos de la nueva iglesia En estos tiempos de la nueva iglesia Porque está emergiendo una iglesia Diferente Hay un choque cultural ¿Cómo? Que ahora En las reuniones De nosotros los judíos Jacobo Checa con la gente ¿Cómo que vienen estos gentiles? Que tienen Costumbres Diferentes Cultura diferente Que no creen como nosotros Nada más Van a entrar a nuestras reuniones Así, así, así Así aceptamos a las personas Nosotros Luego, luego Así, así, así O hacemos un checklist Por ahí Este era un tiempo Bien complicado Los judíos Tenían Porque es cierto Como lo mismo El apóstol Lo comparte Y si ustedes piensan Que porque tienen La escritura Son mejores que ellos Y es cierto En cierta manera Es cierto ¿Por qué? Porque a ustedes Les fue dada La palabra Ustedes enseñan Ustedes tienen Una cultura diferente Ustedes ven Las cosas diferentes Ustedes como buenos judíos Aceptaron Que no matarás Es cierto Es bueno El hecho de no matar Porque no matar Implica proteger Tu espíritu Pero ahora Llegan unos Que son romanos Y esos no tienen La misma ley que tú Esos no creen Igual que tú ¿Se imagina el conflicto De los gentiles Y los judíos? Por eso Hay una iglesia En Jerusalén Y hay una iglesia En Antioquía Y en Antioquía Pues eran más Déjenme usar la palabra Más laxos En aceptar Cierta gente Porque Pablo Ahora está predicando A los gentiles Y Pedro A los judíos Pero no son Dos culturas diferentes Y bien diferentes De repente No tenemos nosotros Ese problema Cuando llega Cierta gente A nuestras reuniones ¿De dónde vienen? ¿Por qué hablan así? ¿Qué costumbres tienen? ¿Por qué hacen esto Que nosotros no hacemos? Era un tiempo De definición Bastante fuerte Y en medio De todo eso Es Dios En su estrategia Levantando un hombre Con una visión Apostólica Diferente Para crear Una cultura Diferente La cultura Se produce En un cultivo De creencias Que se practican Hasta establecer Un nuevo estilo De vida Y Pablo Está en ese proceso De ahora llevar Una forma De vida Diferente Pero él tiene Que estar bien Convencido Si no Va a estar Y usted puede leer Todas las cartas Del apóstol Pablo Y está en ese problema Tratando de enseñar A los gentiles Y tratando de enseñar A los judíos Cómo se debe De vivir Ahora en un Cristo Resucitado Pero para ello Pablo tenía que tener En su mente Bien claro Cuál era su visión Apostólica Y dice en el capítulo Y dice en el capítulo Número 22 Del libro De los hechos Porque aquí Lo que está hablando Es el testimonio De Pablo Mis hermanos Pablo recibe La vista Y en aquella misma Hora recobre la vista Versículo 13 Y en el 14 Dice Y él dijo Ananía le dijo Esta es la razón Por la cual te escogí Dice Dios Te escogí Para tres cosas Amado Te escogí Para tres cosas Iglesia apostólica Te escogí Para tres cosas Para que conozcas Su voluntad Para que tengan La capacidad De ver al justo Y que todos los días De tu vida Escuchen la voz La voz de su boca Para eso Te he llamado Porque tienes que levantar Una dimensión Diferente de vida Porque el Dios Nuestro Tiene un plan Diferente Para la humanidad No es una cosa Que solamente A Pablo se le da En este sentido Apostólico Insisto Estas son para mi Las características De una iglesia apostólica Tener la capacidad De conocer Su voluntad Y la única manera Que tu conozcas Su voluntad Y la viva Es que entremos En ese proceso De meditar En ese proceso De considerar De recrearnos Y que no olvidarnos De su palabra Que su voluntad Se haga en nosotros Que veas al justo Que veas al justo Que tengas esa relación Fuerte con Él Y si estás en una relación Fuerte con Él Tú vas a escuchar La voz de su boca Necesitamos hacer algo Diferente Para estos tiempos La iglesia Tiene que entrar En otro nivel De relación De entendimiento De lo que Dios Espera de nosotros Tú y yo Necesitamos Tú y yo Necesitamos Conocer su voluntad Tú y yo Necesitamos Estar constantemente Viendo al justo Y escuchando La voz de su boca Que no es la obra Maravillosa De su Espíritu Santo Lo que está haciendo Para con nosotros Esa es la intención Construir algo nuevo Fresco Práctico En un momento Hacer que nuestro presente Sea Lo que Dios quiere Hay una oración Maravillosa Que lo hace un hombre Llamado Epafras Dice Cuando Pablo Habla de él Ahí en Colosenses Él dice Mira Yo conozco Por ahí uno Epafras Este hombre Se la pasa Orando por ustedes Es más Se derrama Orando por ustedes Para que tengan Un coche Para que les vaya bien En el trabajo Para que tengan Mucho dinero Para que no se preocupen Para que sean felices Sino Él Tiene una oración Tiene una pasión Por ustedes Y esta es una oración Maravillosa Maravillosa Por la amplitud Por la amplitud Pero lo concreto Que él Enfatiza Dice Él quiere Que ustedes Estén firmes Estén perfectos Y siempre Completamente Seguros En la voluntad De Dios No quiere decir Que te va a ir mal Quiere decir Que cuando tú Estés Completamente Seguro En la voluntad De Dios Vas a encontrar Lo que verdaderamente Es el propósito De tu vida Si mal No me acuerdo Por ahí Creo que es Colosenses 4 12 Creo que por ahí Él ora Esa es la pasión De Él No para que sea sano Ojalá Ojalá sea sano No para que sea libre Ojalá sea libre No para que te vaya bien No, no Sino para que tú Eres firme Eres perfecto Y completamente Seguros En toda la voluntad De Dios No es decir En esta versión Dice En todo lo que Dios Quiere ¿Nos interesa Vivir en todo lo que Dios quiere? Déjeme decirle rápido Cambie su oración Con una frasecita Después de que ore Usted Póngale una Una pequeña frase Si fuera posible Dios Si fuera posible No estoy diciendo Que tenga duda En lo que pide Pero algunas veces Tenemos que tener duda En lo que estamos pidiendo Señor Quiero esto Pero usted Abre su espíritu Cuando le dice a Dios Si fuera posible Y si no Voy a estar Igualito de contento Eso es madurez Eso es madurez Ahí le está abriendo La posibilidad A que Dios haga Y cumple en usted Su voluntad Déjeme concluir Déjeme concluir Vamos al libro De Romanos Nomás para Darle una aplicación En la vida En la vida Del apóstol Pablo En una manera Voy a utilizarlo Para ver Como su vida Presente Presente cambió Hay una situación Muy específica Dice Miren lo que dice En el capítulo Número 21 Perdóneme Versículo 21 Capítulo 7 Romanos 721 Dice Así que A ver si nos Identificamos Con el apóstol Pablo Así que Queriendo yo Hacer el bien Aquí hay una flaqueza ¿De acuerdo? Queriendo yo Hacer el bien Hay una ley Que el mal Está en mí Que todavía Aunque tengo Una grande revelación Tengo un problema Hay cosas Que queriendo Hacer el bien No funciona ¿Le pasa a usted Alguna vez? Yo sé que no No tiene que decir Nomás me pasa a mí Nomás me pasa a mí Queriendo yo Hacer el bien Hay una ley Que El mal Está en mí Quizás más adelante Hablamos un poquito más Pero miren lo que dice En el versículo Número 22 Porque según El hombre Interior Digo conmigo Yo tengo un hombre Interior Yo tengo un hombre Interior Hay un ser interior Aquí Aquí hay un ser interior Y usted tiene que alimentarlo Usted no es Cuerpo, alma y espíritu Usted es espíritu Alma y cuerpo Usted no es cuerpo No es alma Y luego espíritu Usted no es Alma, cuerpo y espíritu Usted es espíritu Alma Y cuerpo Ahora Dese cuenta Este hombre Ha logrado En su proceso De la escritura Dice mira Cuando yo me meto En la escritura Me deleito En la ley de Dios Me deleito Porque me deleito Porque me estoy recreando Porque cuando estoy Meditando Y considerando Empieza aquí Un regocijo Wow Tengo un problema Pero Ay Yo me deleito En la ley de Dios La ley de Dios Me da respuestas La ley de Dios Me fortalece Me alimenta Me da indicaciones Me ayuda Me ayuda Me transforma La ley de Dios Cuando yo estoy Expuesta a ello Hasta regocijo Me produce Aunque tengo Flaquezas Aunque tengo Debilidades Este hombre No es tan santo Como nosotros Y miren lo que dice Por aquí Veo otra ley La ley De los miembros De mi cuerpo Que hacen Guerra Contra la ley De mi mente O sea La palabra está Ya en su mente El hacerla No es tan fácil Pero ya he perdido Está el deseo Está el querer Y cuando está En ese punto Él dice Lo siguiente Es una expresión Bastante fuerte Él dice Miserable De mi ¿Cuántas veces Usted ha dicho No tiene que decir Miserable De usted Verdad que no Yo soy bien lindo Bien santo Todo está bien En mí Pura victoria Puro gozo Este hombre Dice Miserable De mi Esta es una frase Esta es una palabra Una expresión Profunda De un hombre Que sabe Que para alcanzar Todo lo que Dios Quiere de él Que para poder Disfrutarle Todas las revelaciones Todavía hay cosas Que tienen que ser Cambiadas Miserable De mi Es decir Señor Todavía necesito Tu ayuda Señor No te apartes De mi No te des Por vencido Conmigo Señor Señor Tengo flaqueza Hay cosas Si Hay preciosas Revelaciones Que me pueden Llevar a una situación Realmente de grandeza Y hasta un error De enaltecerme En una forma Inequívoca O equivocada Si era lo correcto Y se me dio Un aguijón En la carne Déjenme decirlo Muy rápido Yo creo Y según lo que He estudiado Por ahí Aquí hay gente Que puede Corregirme Perfectamente Que muy probablemente Lo que el apóstol Estaba viviendo Era una situación Precisamente En un área Que todos Tenemos todavía En nuestro carácter En nuestro orgullo Porque Aunque se ha hablado De que pueden ser Enfermedades físicas Hay que ver Déjenme decirle Los viajes De Pablo En las condiciones De aquel tiempo Que un hombre Que tuviera realmente Una debilidad física Por enfermedad Sería un milagro Realmente Que pudiera realizarla Seguramente Lo que está pasando Aquí es que Están esas áreas Todavía de nuestra Naturaleza De mi orgullo De mi altivez Y todas esas cosas Que muchas veces Hacen que no pueda Alcanzar todo Lo que Dios Tiene para mí Y cuando estoy Exposto a la palabra Digo Wow Miserable de mí Que no puedo Todavía estar libre Emancipado De todo esto Para entrar En una plena libertad Y casi alcanzar El cielo Pero no soy Mejor que ellos No soy mejor Que ellos También tengo Flaquezas Y Él dice ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Porque este cuerpo Produce muerte Este cuerpo Produce muerte Es un Un mensaje Totalmente Diferente A la cultura De estos tiempos Donde las tiendas Están llenas De ropa Para Embellecer El cuerpo Donde hay cremas Y no cremas Y no sé Que tantas cosas Para enaltecer El cuerpo Donde hay un culto A la comida Donde hay un culto Donde hay una práctica A la diversión Solamente A la satisfacción Temporal No estoy hablando Nada malo Nada más Entender un poquito La cultura De este tiempo Que está llena De conciertos Que está llena De deportes Y todo ello Donde hay miles Donde hay miles Y miles De gente En el culto Al cuerpo Al alma No estoy diciendo Que esa parte Estoy diciendo Que entendamos Nuestra posición De que hay cosas En nuestra vida Que tienen que ser Cambiadas Hay cosas En mí Que tienen que ser Cambiadas Este es un grito Este es un grito No con un intento Dios nos guarde De suicidio Pero es un entendimiento Decir Señor Yo sé que tú Tienes tantas cosas Que darme Y yo todavía Estoy atado Todavía estoy atado A este cuerpo Todavía estoy limitado En este cuerpo Todavía en mí Hay cosas Que no son Totalmente libres Para poder Andar en las grandezas De la revelación Porque todavía Hay cosas Que definitivamente Se cumplirán Hasta la venida De Jesucristo Y todo esto Sería muy triste Y terminaría Muy triste Este testimonio Si solamente Se quedara El apóstol Diciendo Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Al meterme En la ley Me doy cuenta Que la ley Que todavía Hay un mal En mí Que todo lo que Hay dentro De mí Necesita Ser cambiado Y cuando Me meto En tu palabra Y cuando Considero En tu palabra Y veo Como la palabra Me va dando luz Yo digo Si se puede Es una vida Para mí Es una vida Transformada Puedo vivir En otro nivel De vida Puedo levantar Mi vida Pero todavía Tengo cosas Que necesito cambiar Hay áreas Hay áreas En mi vida Que tienen Que ser Cambiadas Yo tengo Que cambiar Cosas Hay cosas Que me hacen Daño Miserable De mí Un grito Para crear Una cultura Diferente ¿Quién me librará De este cuerpo Que todavía Produce muerte? Y sería triste Que ahí terminara Pero la grandeza De la revelación Es Papá 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 Gracias a Dios Gracias a Dios Por el Cristo Resucitado Gracias a Dios Por mi Cristo Gracias a Dios Por mi Cristo Que Él puede Cambiar mis flaquezas Que Él puede Cambiar mis debilidades Que Él me hace Andar en mis alturas Que Él me ayuda A continuar No para volver Al judaísmo No para ser gentil Sino para ser un hijo Un hijo del Dios Altísimo Alguien que es capaz Alguien que es capaz De conocer su voluntad Alguien que es capaz De ver al justo Y alguien que es capaz De oír la voz De su boca Sí Las Escrituras Pueden cambiar Meditar en ellas Hace una gran Diferencia Y una Y producen Una grande Grande libertad Las grandes Revelaciones Las grandes Revelaciones De la realidad Del hombre Y la grandeza De Él Es lo que hará Que tu presente Pueda ser diferente Tu presente Se desarrolla Crece Se afirma En grandes Revelaciones Y el apóstol Vivió Grandes Revelaciones Cierre sus ojos Por favor Cierre sus ojos Por favor Señor Señor Te necesitamos Dios Yo necesito Entrar en estos Procesos De transformación Yo necesito En mi vida Una grande Revelación De quien Tú eres Señor Ahí estaba Una expresión De un Felipe Cuando se acerca Después de varios Años Y le dice A Jesús Muéstranos Al Padre Jesús Le dice Felipe Pero como Tanto tiempo He estado Contigo Con ustedes Y me dices Muéstranos Al Padre Si tú Supieras Quien soy Yo Yo en este Momento Oro Para que En tu vida Hay una Grande Revelación De un Cristo Resucitado De un Cristo De poder De un Cristo De un Cristo Que La exacta Expresión De la Naturaleza De Dios De un Cristo Que Transforma Saulo Tuvo Una Revelación Poderosa Cambió Su Vida Cambió Su Vida Totalmente Cambió Su Camino Cambió Sus Días Cambió Su Agenda Porque Tuvo Una Tremenda Revelación De un Cristo Resucitado De un Cristo Resucitado Que Ahora le Puede Ayudar En sus Flaquezas Que Él Reconociéndolo Que Su Vida Necesita Cambios Y que Se ve Imposibilitado De hacerlo Pero puede Clamar Y decir Gracias A Dios Por un Cristo Revelado Y por Una Presencia Manifestada De Él No Un Día Sino Todos Los Días De mi Vida Para Eso Fui Llamado Déjame Decirte Amado Tú No Fuiste Llamado Para Cambiar Tu Pasado Tú Fuiste Llamado Para Conocer Su Voluntad Para Que Con Tus Ojos Veas Al Justo Y Que Oigas La Palabra De Su Boca Y Cuando Hay Realidades En Nuestra Vida Quizás Nos Veremos En Algún Momento Diciendo Que Complicado Es Esto Miserable De Mi Pero No Nos Quedamos Ahí Levantamos Nuestras Manos Porque No Le Entregamos Nuestras Flaquezas A Dios Esta No Es Una Palabra De Condenación Entiéndelo Es Una Palabra De Liberación Que El Cristo Resucitado Que El Cristo Revelado En Tu Vida Transforme Transforme Tu Día Tu Vida Tu Familia Transforme Tus Días En Forma General Dile Señor Necesito De Ti Señor Abre Mis Ojos Yo Quiero Verte Yo Quiero Verte Abre Mis Ojos Señor Los Ojos De Mi Corazón Yo Anhelo Verte Yo Anhelo Verte Dile Verte Alto Y Sublime Brillando En la Luz De Tu Gloria Derrama Tu Amor Y Tu Poder Mientras Cantamos Santo Santo Dile Yo Quiero Verte Yo Quiero Verte Dile Al Señor Abre Mis Ojos Señor Abre Los Ojos De Mi Corazón Yo Quiero Verte Yo Anhelo Verte En mi Vida Señor Abre Mis Ojos Señor Los Ojos De Mi Corazón Yo Anhelo Verte En mi Vida Yo Anhelo Verte Señor Yo Anhelo Verte Exaltar Amén Amén Vamos a levantar nuestras manos Señor amado Gracias Gracias Andadas a Dios por Jesucristo Nuestro Señor Gracias Señor Por Traernos Por Recibir nuestra adoración Por Exponernos A tu presencia Y a tu palabra Señor Gracias Valoramos Más que el oro Más que la plata La palabra Dios Gracias Porque Tú sigues Hablando Porque tú no cesas De hablar Y obrar A nuestro favor Gracias 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 Señor Gracias Gracias Padre Gracias Abba Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Gracias Guarda nuestros corazones Guárdanos Del presente siglo mal Guárdanos de dejarnos Absorber por los afanes De este mundo y los engaños De las riquezas Guárdanos Señor Devolvernos Y comprometernos Totalmente con este mundo Que nos prevemos De ese tiempo contigo Señor Dios mío Para meditar en tu palabra Para considerarla Recreándonos en ella Dios Dios Oh Dios gracias 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 Profetas y reyes Quisieron ver lo que nosotros Hemos visto En Jesucristo Nuestro Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos Padre Ayúdanos a verte En Cristo Jesús A contemplarte en Cristo A contemplarte en Cristo Jesús Señor Cuantos Cuantos De nosotros Se identifica Con la palabra Cuantos hay que Dicen Yo nunca he visto a Dios Yo nunca he tenido Una experiencia con Dios Pero tenemos ahí Tu palabra Dios mío Que es la fuente 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 Me viene por el espíritu Una ocasión Donde Estuve leyendo La palabra Por Tiempo indefinido No sé si dos horas O más Y después salí A hacer mi trabajo Ministerial Y comencé a sentir Culpabilidad Porque Leí la palabra Y no oré Y me sentía Culpable Y mal Porque no No oré Y le dije Padre perdóname Oí su voz Que me dijo Que hiciste Yo dije Leer la palabra Y me dice Que es más importante Que tú hables conmigo O que yo hable contigo Entonces entendí Que era un tonto necio Que si leo la palabra Él me habla a mí Y es más importante Que yo le hable a él Señor A través de la palabra Podemos verte Contemplarte Y más Cuando la leemos En el Hijo Interpretada En el Hijo Porque ellas Dan testimonio Del Hijo Gracias Oh Dios Llévanos bien A nuestros hogares Y que esta palabra Permanezca Que es un recurso Del Espíritu Un recurso Transformador Dios Gracias Gracias por hablarnos Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!